¡Hola, hola! Soy Pablo, Pablo Zarate, acordeonista, músico del bar folclórico de Puente Alto, Bafo Palo. Esta es otra clase de acordeón donde vamos a ejercitar algunos movimientos para la cueca, para el desarrollo de introducciones en la cueca, que también sirven para otros ritmos musicales populares latinoamericanos. Este ejercicio que vamos a hacer ahora lo vamos a practicar en sol mayor, y es un ejercicio que bien podríamos sacar de este ejercicio varias fórmulas de introducciones. ¿Ya? Para eso nos vamos a estudiar en sol mayor, y vamos a marcar del compás de seis octavos el 2-3 y el 5-6 de sol mayor, o sea, 1-2-3-4-5-6, 1-2-3-4-5-6, eso en sol y re. Recuerden que el bajo en sol va con el dedo 4, 1-2-3-4, y el 3 va en el mayor, y cuando nos vamos a re, que está arriba, nos vamos al re7, donde el 4 va en el dedo re, y el 2 va en el re7. Entonces, tenemos... Voy a hacer el ejercicio una vez, y luego lo voy a explicar. Eso lo vamos a comenzar con la nota sol, el dedo 1, sol, retrocedemos una nota al fa sostenido, vamos al sol, uno, dos, uno, la con el dedo 2, la, sol, la, sin, y eso es uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, 2, 3, 2, 3, y cuando llegamos al Si, vamos al Do con el dedo 1, sería, ¿ya? Cuando pasamos el dedo 1 a Do, haríamos el mismo ejercicio de, que hicimos acá, que es 1, retrocedo, 2, 1, empezar así a subir, paso el dedo 1, y se repite, sería, Do, Si, Do, Re, Do, Re, Bin, ¿ya? Vamos respetando esto, de la escala de Do mayor, pasamos desde el Si al Do con el dedo 1, y del Fa sostenido al Sol con el dedo 1, 1 al Do, 1 al Sol, ¿ya? Entonces, 3, 2, 3, 4 al Fa sostenido, 3 al Mi, 4 al Fa sostenido, 1 al Sol, y se vuelve a repetir. Desde que llegamos al Re al final, que ahí termina el ejercicio, hacemos Re y tomamos desde el Si, Si, Do, Si, La, Si, La, Sol. Y eso sería con el dedo 5, 3, 4, 3, 2, 3, 2, 1, ¿ya? Voy a hacerlo lentito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ya? Voy a explicar un poco lo de los bajos ¿Qué serían? Nosotros entramos 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y marcamos, recuerden, el 2 y el 3 Entonces, sería 1, 2, cae el bajo en la nota La Y la otra en la nota, Si 1, La, Si 1, 2, 3 ¿Ya? Entonces La otra cae en el Re y en el Mi O sea, el primer bajo entra en La, Si Re, Mi Sol, La O sea, voy a repetir un poco Desde el comienzo un poco más lento ¿Ya? 1, 2, 3, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10 ¿Ya? Entonces, otra vez, voy a ir diciendo las notas donde van los bajos. La, si, re, mi, sol, la, do, re, fa, sta, ni, do, sol. ¿Ya? La, si, re, mi, sol, la, do, re, fa, sta, ni, do, sol, la, re, mi, sol, la, re, mi, sol, la, re, mi, sol, la, re, mi, sol. Sol, la, do, si, do, re, fa, sta, ni, do, sol, si, do, re, fa, sta, ni, do, si, do, si, do, si, do. Después tocamos el re. El re va solo. Y el primer bajo va en el si. Y el otro bajo va en el la Si, la, sol, acorde ¿Ya? Entonces La, si, re, mi, sol, la, do, re, fa sostenido, sol, si, do Y ahora el Si, la, sol, acorde Y Entonces Voy a poner otro registro para que se escuche mejor Vamos a ocupar El muset Siempre en seis octavos Y ahí, ojo con ocuparme, todo no mostraría bueno Podríamos cambiar el ejercicio Y en vez de hacerlo en Do Podríamos hacerlo en Sol O sea, en vez de Sol hacerlo en Do También podríamos hacerlo en La Y así ir buscando todas las tonalidades donde podríamos hacerlo Dependiendo del tamaño del acorde ¿Ya? Si es que tienen un acordeón más chico y pequeño Podrían generarse un ejercicio similar Por ejemplo En solo octavas o en una misma Mi La idea es que con las clases que hemos tenido Ya puedan improvisar un poco Estos como recursos que yo doy Si esto lo pusiéramos en una cueca En Sol voy a volver Podría Funcionar de esta manera ¿Ya? Hay otra forma también Donde podemos ocupar los bajos De qué forma Que yo lo expliqué en una clase anterior Hacemos en los bajos Sol Fa sostenido Mi Re Re Mi Fa sostenido Sol Y esto lo hacemos Sol Fa sostenido Está aquí Si el Sol es el principal Y esta es su corrida Donde tiene mayor y todo Menor Siete Y disminuido Este Sol Vamos al Fa sostenido Que está aquí Con el dedo tres Y con el dedo cinco En los mismos contrabajos Toco el Mi Para poder tener el dedo cuatro disponible Y ir al Re siete Y me devuelvo De la misma forma Por el mismo camino Y eso podríamos ocuparlo De esta manera De esta manera Voy a hacerlo un poco más lento Y último ejemplo vamos a hacer el A Bueno, ese ejercicio es para ver velocidad, es para ver digitación Está re bueno y se puede ocupar también como una frase Ahora vamos a ocupar una frase que parta con eso Y lo vamos a hacer en La Entonces, en vez de hacer solamente Vamos a hacer Me pongo la mano con el dedo 1 en el La El dedo 2 en el Si Y en el 2 sostenido el dedo 3 Y parto con el dedo 2 en Si Si, 2 sostenido, Si La 2, 3, 2, 1 Y comienzo la frase que ya estudiamos Y llego al Sol sostenido ¿Ya? El cierre que yo hice Fue hacer las dos voces del Mi Con el Sol sostenido Y hacer esta misma frase Desde Fa sostenido, Sol sostenido Hacia el La, hacia el Mi Sería Y ahí me devuelvo Vamos a hacer el Acorde Nos quedaría Puede ser que hagamos eso Como también podríamos ocupar Algunas frases que hemos hecho En las otras clases Ya Sería Que no Si, 2 Sostenido ¿Ya? Puede sonar un poquito más rápido También podríamos bajar de otra forma a esto Y seguir con el mismo motivo principal Que es el ejercicio que estudiamos Entonces podría ser Y acá comienzo Igual que aquí Pero desde mi Con la escala de la mayor Y podríamos cerrar como cerramos la ejercicio anterior Entonces ¿Ya? Eso si lo replicamos en sol mayor sería ¿Ya? ¡Gracias! ¡Gracias! Espero que estén muy bien, ejerciten mucho, hay que darle más o menos un buen rato al día para que esto vaya sacando frutos y ojalá estuviera con algún metrónomo, siempre de lo más lento a lo más rápido. ¡Que estén muy bien!